Cuando lo que te mueve es la pasión por lo que haces y quieres aportar al desarrollo del país, hay un Hyundai para ti. Para los trabajos más exigentes. Para quienes conectan todo Chile, de norte a sur. Para los que cargan con responsabilidades enormes. Para todos ellos, hay un Hyundai. Hyundai Camiones y buses, para todo y para todos. Una empresa indomotora.